Es mi madre, mi madre quería ser cantante, mi madre era cantante, le gustaba escribir canciones, componerlas, ahorró algo de dinero y sacó una maqueta, algo sencillo, alguna discográfica de tercera, le prometo un sencillo, pero todo se quedó ahí, como la mayoría, en una promesa. Mi madre, aparte de ser cantante, era heroína humana. Yo empecé a imitarla en clase, en las fiestas de fin de curso. Me recordaba que en algún momento fue otra persona, una persona que no me daba asco. A los 18 años gané mi primer concurso por cantar. Es que no me lo podía creer, eran unos 10.000 pesetas. Bueno, me presenté a todos los concursos de música que pude y los gané casi todos. En un año, tuve el dinero suficiente como para poder ingresar a mi madre en un centro de rehabilitación. Y bueno, mi madre dejó la heroína. Bueno, mi primer disco fue número uno en España y el disco era una réplica exacta de la maqueta de mi madre. Las mismas canciones, pero cantadas por mí. Recuerdo el día en que le dije que no figurarían los créditos. Le convencí de que Lila éramos las dos. No me dijo nada, solo sonrió. Ella sabía que me lo debía. Y yo sabía que me lo debía. Fueron pasando los años y bueno, escribimos más, sacamos más discos y ella escribió todas y cada una de mis canciones y nunca figuro en los créditos, nunca. Le pasaba toda la pasta que necesitaba y punto. Blanca nunca supo nada. Cuando empecé a sacar mi quinto disco, me enteré de que volvió a pincharse. Es que ni me preocupaba a ella. Tan siquiera pensé en volverla a ingresar en un centro de rehabilitación. Me daba igual. Solo tenía miedo de que pudiese ir a la televisión con Tasi que era drogadicta, que yo la imitaba, que hacía mis canciones y yo me sentí súper atrapada. Bueno. La llegué a odiar tanto. De hecho, la noche que saqué el quinto disco, fui a su casa. Porque fue su cumpleaños. No tienes ni idea, Ana. ¿Sabes que le regalé a mi madre por su cumpleaños? ¿Sabes que le regalé a mi madre por su 60 cumpleaños? 10 gramos de heroína. Al día siguiente me llamaron para decirme que mi madre había muerto. y ese día fue cuando murió Lila.